Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo hoy Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Quien me da vida eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Amada mía, llegó el día muy especial para los dos Que tanto hemos esperado Hoy nos casaremos con la bendición de Dios Y alcanzaremos nuestros sueños que hemos soñado Te amo mucho Desde que te conocí me enamoré de usted Estaremos juntos para siempre Pero sé que te amo hoy Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida eres tú? ¿Quién me da vida eres tú? Solo escuchando tu voz Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien puedo caminar Promete amarla, honrarla, consolarla, protegerla en tiempo de enfermedad, de salud, prosperidad, adversidad y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos Lo prometes Lo prometo con todo mi corazón 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 Acompañarte en las buenas y en las malas Un amor puro Sembró Dios en nuestros corazones Te amo mucho mi amor Tu ternura y tu luz Tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz